En Playa Bola de Monte, estudiantes y habitantes liberaron a más de 690 tortugas que iniciaron su más importante travesía a su hábitat natural. A una nueva experiencia, con esto pues ellos tienen aprendizajes significativos y formamos conciencia en el cuido de lo que es la fauna y aún la flora. A paso lento pero seguro, estos neonatos fueron arrastrados por las olas después de pasar varios meses incubados en este vivero que lleva funcionando desde el 2015 en esta zona costera de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. La alcaldía municipal paga dos empleados que son los que están en el funcionamiento del vivero. Para estos jóvenes, la lección más importante de vida la aprendieron al ver de cerca y encaminar a estas tortugas hacia su casa, el océano. Fue una experiencia inolvidable, ver cómo las tortugas van sobreviviendo poco a poco desde su nacimiento. Solo en este año, en esta costa, fueron liberadas 45 mil tortugas y los esfuerzos no se detienen para seguir conservando esta especie que aún se encuentra en peligro de extinción. Este es un informe especial de Canal 5, Carasucia, en Aguachapán. Bayron Martínez, Telenoticias 21.